Bueno, pues ya saben ustedes, vamos a seguir desde fin de siglo y vamos a hacer... Sí, parece ser que ya tenemos la conexión con José María García. Los programas en directo tienen estos pequeños inconvenientes. Y vamos entonces con el estadio Bernabéu. Adelante el estadio. Atención, Pablo Lescano, buenas noches. Sí, que buenas noches, querido compañero José María García. Sí, efectivamente, Pablo, buenas noches. Y aquí también, de noche. Sí, Pablo, como ya comentábamos hace escasos instantes, buenas noches. ¿Y si allí es de noche? Bien, 12 horas y 28 minutos de la madrugada, el estadio Santiago Bernabéu hasta los topes. Pablo Lescano, buenas noches. Por alusiones, buenas noches. Sí, por alusiones, tocamos las muñones. Vaya. Bocadillo de caballa. Bien, se ha celebrado un encuentro festival pro-Navidad, festival benéfico a beneficio de Pablo Lescano. Y, bueno, resultado ya de sobra conocido por los oyentes de nuestra emisora. Real Madrid, cero. Estrogen, Fogen, Mogen, Rogen, de Alemania, federal, cero. Partido malo de su etnidad. Aburrido donde los haya. Pero eso sí, ha habido un auténtico protagonista del encuentro llamado Emilio Butragueño, que el minuto 6 de la segunda mitad ha follado un penalti. Perdón, queremos decir, queremos decir un córner. Bueno, pues, hecha estas pertinentes aclaraciones, vamos entonces a conectar, porque parece ser que el tiempo se nos haba y hemos medio que conectar. Atención, decirles que todos... Atención, Pablo Lescano, el sonido me llega con dificultad. Atención, pañero, hay que ser que el sonido alámbrico está oído. No, exactamente, queremos que el sonido está ollando. Era el único que lo hace. O digas, María... Atención, atención, hablo, ano, creo que mi sonido también sea, ano. Mucho nada, Pablo, atención, hablo, ano. No, haremos arreglar el sonido con héro porque los hícos sonidos han oído. Atención, hay héroes. No, ando, Pablo, no, ucho, no, ucho. No, yo nada, yo nada. Atención, María, ya. Atención, Pablo, ano. Atención, María, ya. ¿Ano? Ya. ¿Ano? Oye. Atención, hay que conectar porque los mamás actúan, oye, oye, oye. Marío. Mucho, joder. Tenemos que conectar porque parece ser que tenemos... ¿Sí, sí? Atención, parece ser que ya han restablecido la comunicación. ¡Efectivamente! Minuto 28 de la segunda mitad y el sonido ha sido restablecido. ¡Bien! ¡Tamadre! Vamos entonces. Atención, compañeros. Sí, parece ser que... ¿Qué? Atención, pregunta. ¿Imbécil? ¿Es usted el doctor Fleming? ¡Eh! ¿Eh? ¿Do? ¿Eh? Vamos a ver, señor, ¿usted por quién pregunta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ado? ¿Ah? 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 ¿Se llamaba para el juego del cao, cao, cao? ¿Sí? Pues se ha equivocado. Esto es el fin de... De que nos vamos a quedar todos afines. ¡Ele! ¡Ele! ¡Uy! ¡Uy! ¡Atención! De María García. Y en este momento, sí, perdón, había una corrupción. Digo, una conexión errónea en el sonido. Eh, parece que ya los chicos del sonido lo han subservado y de nuevo la calma vuelve a reinar. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, pues, una vez restablecida la calma, ¿vamos entonces a qué? ¿A dónde vamos ahora? ¡Atención! ¡Pregunta! ¿Eh? Doctor Fleming, ¿es usted imbécil? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Mil kilómetros! 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 ¡Mil kilómetros!